Comenzamos ahora con la directora de la Escuela 328, Yamilet Thieb. Bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué se convocó la comunidad? Hola, buenos días. Bueno, primero es el acto de inicio de clase del ciclo lectivo y después, bueno, comunicarles a la familia de los cursos que nosotros estamos solicitando desde el año 2017. Bueno, tenemos la promesa de que se crearon el segundo, tercer y cuarto que venimos solicitando, pero estamos esperando la resolución por escrito para que sea fehaciente la creación de los cursos. Escuchamos que hay aproximadamente de 50 a 60 alumnos que podrían quedar afuera o, bueno, ¿en qué condiciones están? Porque si no están los profesores creados los cargos para darles clase o un lugar físico, ¿cómo se organizan? Sí, ahora estamos esperando, porque la promesa está. Pero, bueno, vamos a organizar la distribución de los alumnos y las horas hasta la creación. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para que los alumnos que tienen el derecho de estar en la escuela puedan venir a cursar todos los días. Yamilet, ¿el Estado provincial tiene la obligación? O sea, porque la escuela secundaria es obligatoria. ¿El Estado, entonces, tiene la obligación de darles una solución? Tiene la obligación porque, bueno, hay una ley de educación nacional que dice que la escuela secundaria es obligatoria y los adolescentes tienen derecho a estar en la escuela. Nosotros, al ser la única escuela de Puerto San Martín, también estamos obligados en tomar a todos los que viven acá en Puerto, que eligen esta escuela, para realizar su escuela secundaria. Personal de la escuela, antes de esta nota, me explicaba que hubo una escuela, 457, San Lorenzo, donde pasó algo similar. Avisaron de supervisión que creaban los cursos, pero nunca crearon los cargos. Bueno, acá tenemos confirmación oral de la creación de cursos, pero ya nos dijeron que los cargos no. No vamos a tener, habíamos solicitado asistente escolar para turno mañana, porque tenemos una sola en función activa, un cargo de preceptor para turno tarde, porque este año contamos con 320 alumnos que se tienen que hacer cargo dos preceptoras, que tampoco lo van a crear, y un cargo de vicedirectora o vicedirector, porque, bueno, la escuela va creciendo. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con los alumnos? Porque no los pueden dejar en la calle y tampoco tienen ni espacio ni suficientes profesores. Hasta ahora vamos a garantizar que todos los alumnos que eligen esta escuela, que son alumnos nuestros desde primer año, puedan asistir. Las condiciones van a depender, obviamente, de la respuesta desde el Ministerio. Muchos padres, muchos alumnos, mucha comunidad educativa, vecinos que no necesariamente tienen hijos en la escuela, pero que han sentido la necesidad de acompañar esta petición a las autoridades y también acompañar este inicio de clases, que siempre es una alegría dentro de todo el contexto. Sí, sí, agradecemos la convocatoria, que la familia acompañe, y, bueno, estemos atentos a esta creación de cursos, que esperemos que sea a la brevedad. Atención a autoridades educativas de la provincia de Santa Fe. Bueno. Samilet Diep, directora de la Escuela 328, muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes. Atención a autoridades educativas de la escuela 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 de la escuela.